¡Hola gente! ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse. Hola gente, estamos hoy martes 24 de octubre y estamos muy contentos porque otra vez o nuevamente se le salió El Indio a la Mente. Nos acompaña Nicolás, Ricardo de la Mente chicos, muchas gracias por podernos un poco de su tiempo. ¿Cómo están? Bien, bien. Felices de estar aquí en esta ventana. Antes de hablar del retorno y todo, ¿cómo recuerdan? ¿Cómo es que ustedes llegan a la mente? ¿Cómo forman la mente? Nico Stass, Nicolás Cuchillazo, Ricardo Stass con Suda y otras cosas. Exactamente, estábamos cada una con su proyecto y medios inquietos con canciones que no habían entrado en el tintero o no habían sido muy recibidas en nuestras bandas tal vez. Justo Nicolás estaba ya sembrando el bicho de la tecnología y haciendo secuencias con el programa famoso mi querido Rison. El Chato Risas. El Chato Risas. El Chato Risas. Y estaba ahí ya como él mismo investigando y como que necesitaba un colegio de indias. Ajá. Y ahí me invita a proyectar un par de canciones o de ideas, ¿no? Y que ahí van tomando cuerpo con esa plataforma electrónica. Digamos que en mi caso, y creo que en el tuyo, no, yo creo que en tuyo tenías un antecedente con Camarón Jackson, ¿no? Pero en mi caso era la primera vez en que yo trabajaba Consecuencias, ¿no? Y con esa sonoridad tan plástica que a la vez esto había sido tan repelida por unos años antes y que ya comenzaba a ser mucho más atractiva porque todo sonaba perfecto. Claro, o sea, era un instrumento del bien usado para el mal. Y yo creo que lo que no, o sea, reflexionando porque en esta temporada de retorno y temporada también de descanso que hemos tenido, uno piensa bastante, ¿no? O sea, se acuerda o ordena los recuerdos, es menos tendencioso para recordar, digamos, ¿no? Tienes menos influencia de ti mismo en los recuerdos. Y yo creo que un efecto importante para la creación de la mente fue el tener un espacio físico, el tener un estudio y el poder acceder a esta tecnología que nos liberaba de las bandas. O sea, nosotros, cada uno por su lado comandaba sus proyectos y era una lucha constante el trabajar con gente porque, claro, había mucho talento, muchísimo talento. Es más, yo lo digo personalmente, no sé si Ricardo lo considera así, pero yo creo que en los grupos donde a mí me ha tocado trabajar musicalmente, casi todos los demás eran más talentosos que yo, pero ninguno era tan chambero como yo, tan obsesionado con el trabajo como yo. Entonces, lograr que avancen las cosas costaba muchísimo y nosotros generábamos cosas, ideas nuevas que no tenían tiempo, ¿no? O sea, era un martirio grabar algo, casi no se, o sea, no se llegaba a grabar las cosas. Entonces, el tener un espacio físico para nosotros y poder empezar a jugar ahí a nuestra velocidad, a la velocidad de los dos, y sin banda poder empezar a demear cosas, ¿no? O sea, a través de una computadora poder poner bajos, baterías, teclados, saxos, yo grabar las guitarras, este... Y jugar con eso, esa libertad, creo que fue el génesis de la mente, porque nos encontramos nosotros y empatamos en eso, ¿no? La búsqueda de un socio que tenga la misma intención e intensidad con respecto a la música, ¿no? Que como digo, en otras agrupaciones había muchísimo talento, también un empate emocional y todo, pero no necesariamente esa obsesión, esa necesidad de hacer esto todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que realmente sin el estudio descabellado, sin esos espacios, no sé si no hubiera existido, pero de repente no hubiera existido como existió, ¿no? Y con esa rapidez, además, ¿no? El primer disco sale en el 2007, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lo chambearon? Empezamos en el 2005 y en el 2006. Claro, o sea, ha sido un proceso del 2006, ¿no? O sea, la génesis de la mente es hacer ese disco, porque los dos primeros son unos demos muy parecidos al producto final y después fueron llegando las ideas, ¿no? Y fueron llegando más canciones y se fue volviendo un poco más robusto el tema, pero como que ese proyecto nace haciendo ese demo al comienzo que terminó siendo un disco, ¿no? Es más, yo me acuerdo que, o sea, al principio yo le digo a Richie, porque además nosotros ya teníamos una especie de diálogo paralelo, ¿no? O sea, parábamos juntos, tocábamos juntos, nos armábamos nuestra escena juntos con el Hombre Misterioso, Suda, Cuchillazo, pero nosotros teníamos ahí una química especial, ¿no? Y siempre ahí organizando las cosas y quedándonos con ganas de más, ¿no? Y de repente yo había empezado a utilizar este programa para hacer algunos demos y lo había utilizado para un disco que yo saqué antes de la mente que se llamaba La Máquina, que era un proyecto así medio híbrido que no vio la luz nunca, pero lo había morrido y le digo que tenía algunas canciones para chambear. Entonces al principio en realidad yo también intuía que eso iba a ser más que nada hacerle unos demos a Richie a ver qué onda. Y la cosa empezó a degenerar positivamente y tanto así que a mí me provocó traer algo. Y yo traje una canción y Richie me dijo, trae dos más así, hacemos todo. Entonces fue bien espontáneo, no sabíamos que iba a ser un grupo, no teníamos idea. Era primera vez que hacíamos algo en estudio, porque normalmente nuestras experiencias anteriores era empezar como se empiezan las bandas, o se empezaban las bandas antes que era, empezabas a ensayar, ¿no? Y convocabas gente y veías cómo funcionaban los ensayos, hasta rebotabas algunos de repente, ¿no? Tu formato iba cambiando, tocabas en vivo y ya finalmente 50 años después grababas. Entonces empezamos en el estudio, grabando cosas para un demo, de las cuales en el primer disco el 70% quedaron, ¿no? O sea, voces que quedaron. Aparte, también en esa época estábamos un poco alimentados por música que se ejecutaba, sí, o sea, desde la música noventera en general, Bicose, Elisa, en esas cosas, hasta el formato, digamos, del Sound System de Londres, que son cosas bien digitales, ¿no? Claro. Personalmente yo también sentí un vuelco, ¿no? Porque yo me acuerdo en los noventas, uno miraba distante la electrónica, o no, yo quiero ser orgánico, tocar con mis instrumentos. Yo estuve acá, te da una plataforma mucho más cómoda y como dice, voy nada para desarrollar mucho más rápido, ¿no? Y aparte estabas en un momento alimentándote de música que un poco tenía esa versatilidad también, ¿no? Y comenzaba también a sonar en esos entonces esto, el reggaetón, digamos, de la vieja escuela, tipo Teo Calderón. Claro. También un poco Calle 13, ese es 35. Bicose, ¿no? Bueno, Bicose venía desde los noventas y siempre ha sido como algo para nosotros bien inspirador, entiendo, ¿no? Eso... Claro, pero él saca Desahogo, que es como un vuelco, ¿no? Ese es un disco que, por ejemplo, dentro de los diez discos, que bueno, que nos marcaron en esa época está el Desahogo, o es el Problem Time de Barry and Doe, ¿no? En el estudio descabellado hubieron como que discos claves que forjaron esa época, nos alimentaron esa época, no solamente a nosotros, sino a todo nuestro entorno, en los que compartíamos, ¿no? Que no solamente eran nuestras bandas, sino otras bandas que circulaban por ahí. Los discos de Fidel Nadal, solista, después de todos sus muertos, Bumba, o sea, era música que ya habíamos escuchado antes, incluso que reescuchábamos y, por ejemplo, claro, es que la memoria, como te digo, no es necesariamente algo que uno pueda considerar fiel, porque además va cambiando también, o como recuerdas, pero ahorita que hablamos, por ejemplo, me acordaba que nosotros hacíamos incursiones especiales al centro de Lima para ir a buscar estos compilados de cumbia. Nosotros escuchábamos, entonces nosotros nos ahondábamos, huackeábamos los discos de los Mirlos, no sé, de los Echos, de Beta 5, de los Dexter, los Tigres, de Mayuamba. La cosa era, no, no, no era, antes la comunidad hace unos años no era tan aceptada. Y aparte que no había las plataformas, o no conocíamos nosotros las plataformas de descarga y la búsqueda, digamos, virtual online. Nosotros buscábamos los discos físicos. Claro. Entonces íbamos, y ese era un plan, ir al centro y buscar, y además teníamos ya caseros, ¿no?, que sacaba, y encontrar cosas nuevas. Hacíamos DJs, también, recuerdos eventuales. Y sacábamos música de ahí. En alguna fiesta, sí, con CD, no sé si. Claro. En la fiesta Tupac poníamos música. Al final eso te daba una, o sea, empezaba a construirse una, lo que yo creo que fue como los insumos de la mente. Yo pienso que la mente resumió un montón de cosas que teníamos. Hay una canción que se llama Grandes Éxitos, que un poco te cuenta toda esta historia. Exacto. Todo lo que hemos escuchado. Y esto, literalmente, te lo nombra. Porque está como que un poquito estamos honrando, ¿no?, nuestro ADN. Claro. De esa época, sobre todo. Claro. Cuando yo ahora le sumaría muchas cosas, no sé si quitaría, pero se le sumaría. Fue un poco siempre escuchando nueva música, de eso se trata. Eso fue lo que los nutrió musicalmente. Pero la mente tiene todo un tema, todo un rollo también muy, este, muy de ustedes, ¿no? Muy social, muy de, no sé si de denuncia, pero al menos de que la gente sepa cosas, que se entere de cosas. ¿Eso fue algo que salió natural o tuvieron, queremos hacer algo así? Es natural porque es como una, o sea, la mente, un poco como lo que hablábamos el otro día, ¿no? Esto, había, digamos, una empatía para hacer esta música que era muy alargosa, muy estar visceral, calatearse ante los temas, ¿no? Y era, y todos esos temas que tú tocas son lo cotidiano, digamos. O sea, lo que naturalmente nos fluye a la hora de hablar o temáticamente abordar cualquier lírica, ¿no? Pero, sí, o sea, no ha habido en ningún momento, oye, voy, vamos a tomarnos un café, ahora vamos a hacer una cancioncita de... Y otra cosa que me parece importante señalar es que en realidad no es tanto así. O sea, yo creo que nosotros escribíamos o escribimos de las cosas que nos importan. Hay un tema de ser genuinos con lo que escribimos. Es más, creo yo que en el grupo que se formó con Descabellado, o sea, las bandas que estaban en Descabellado, el Hombre Misterioso, el Control, este, Suda, Cuchilla solamente, había personas escritoras, o sea, gente cargada de escribir que consideraba que las letras eran algo más, o sea, más importante de lo que normalmente se consideraba. Ayer he visto una entrevista, o no sé si es de cuánto, de qué año sea, pero es este pata el guitarrista de Oasis con el baterista de Metallica, a Lars Urlich con el sepata Gallagher, ¿no? Entonces están hablando de las letras. No, que las letras no importan un carajo, no sé qué. O sea, las letras importan un huevo. O sea, y yo no sé si sea porque, este, por una... No les creo mucho que piensen eso, pero lo decían, lo decían, lo decían abiertamente, ¿no? Y yo he escuchado el de Oasis y el de Metallica. No, la Oasis nunca se ha hecho una buena letra. Pero más allá de eso, o sea, más allá de esa discusión, o sea, en todo caso, ellos tienen ese planteamiento, ¿no? Yo creo que el nuestro, aunque nunca lo he consultado así abiertamente, ha sido siempre que la letra importa tantísimo como la música y no en el sentido de una exigencia poética con la letra, sino una genuinidad. O sea, tiene que ser genuino con lo que estás escribiendo de verdad. Y eso, para nosotros, era hablar de lo que nos importaba. Que podía ser la historia que trae Richie del fastidiado, por ejemplo, que es una persona de que un día todo le sucede mal, podía hacer una canción como Radio Funeral que hablaba de esta música que originalmente escuchábamos en los micros o en los mercados, ¿no? Y que poco a poco fue invadiendo todo. Podías hablar de los enfermos que no trata de nada, más que de la desesperación de una persona frente a una sociedad y todo, pero denuncia, denuncia, así es lo que se llama denuncia, de repente podías encontrar algunos temas, pero después eran canciones que hablaban como cronistas de nuestro tiempo. Y entre los 25 y 35 años te ocurren un huevo de cosas todo el tiempo. Entonces tienes un montón de contenido, digamos, que excretar porque los estás viviendo. Y eso sí, o sea, yo sí creo eso, ¿no? Y no solamente nosotros, sino que la mayoría de los artistas que se comprometen en contar su historia vienen siendo un poco eso, ¿no? Mediums, veo, desde la era paleolítica uno recibe información y la saca, ¿no? Es un poco el principio del arte, ¿no? Mira, por ejemplo, Richie me hizo escuchar a mí una, o coincidimos creo, habíamos escuchado por otro lado un cantante brasilero que se llama Chico Sainz, que tenía una agrupación que se llama Nassau Zumbi, y era fascinante lo que él escribe, ¿no? Entonces él tiene, por ejemplo, una canción donde te habla de cómo tomarse una cerveza antes del almuerzo, es una de puta madre en la playa, ¿no? Pero está tan bien escrito y es tan honesto que lo primero que se te ocurre a ti es pensar, quiero tomarme una chena en el almuerzo. No, y cómo lo canta, ¿no? Porque el padre tiene una voz que, digamos, Es achorada. Es achorada, que puede haber momentos entre Richie y el general. Claro. Como solo de los chicos, ¿no? Que es otro universo. Que a nosotros aparte nos daba en la yema del gusto de justamente esos personajes, que, o sea, es un buen resumen. Claro. Y otra cosa que yo siento que también había era como cierta inteligencia que había que tener. Yo creo que nosotros respetamos mucho, Caro. O sea, ¿qué me estás diciendo al final, no? En esta frase o en esta letra al final de todo, ¿no? Entonces, este... Al principio, incluso hay letras que son absolutamente mitológicas de la mente, que no es el veterinauta, o sea, son canciones que no tienen... Pero como de código interno que es difícil... Para explicarle a otra persona. Pero de repente, empezó a pasar una cosa muy paja a partir, creo yo, del segundo disco. Que es que uno traía un tema y el otro lo completaba con su visión de lo que había empezado a escribir el otro. Entonces, era muy paja porque al final te das cuenta que, claro, como dos personas en el mismo micro y en el centro, veías... O sea, no veías exactamente lo mismo, pero estabas en el mismo sitio. Claro. Entonces, pero por eso digo, o sea, más que catalogar las letras de la mente como de canciones de denuncias sociales, son canciones escritas desde el punto de vista de gente que piensa que las letras son importantes, que las letras son un canal de comunicación que te permite excretar y que quiere que eso sea honesto y sea genuino, ¿no? Entonces, si además de eso ya haces tu tarea y eres inteligente, o sea, buscas hacer cosas que suenen bien, que den bien la vuelta y todo, sacas pluma, pues, ¿qué es lo que nos pasaba a nosotros? En un momento ya no cae la risa porque prendíamos nomás la guay y ya estaba. Yo me acuerdo en la congeladora, estábamos soltando el beat y Richie estaba leyendo, no sé si era el trome. El trome. Era el azul del trome del trome. Estabas en el estudio y lo estabas leyendo el trome, ¿no? Y habíamos hecho esta canción que el título de la secuencia, porque eso teníamos que hacer normalmente para no olvidarnos donde estaba la secuencia, poníamos un título mientras tanto. Entonces, en este caso no me acuerdo. Era la cortadora. La cortadora, ¿no? Entonces le pusieron la cortadora y justo Richie le dio una noticia que es moledora de carne aplasta mano a niña. La niña había metido la mano a una moledora de carne en el mercado del INSEE. Y fue algo muy anecdótico porque después de unos años... Claro, Jaén. Y la letra, la letra salvo algunas cosas que se cuadraron para que calce, ¿no? Debería que un chico era para que calce, viene de ahí. Entonces, o sea, también a mí me pasaba, por lo menos, yo siempre me ha gustado observar también eso, ¿no? Cuando yo vi ese momento, dije, mierda, o sea, puta, acá se puede todo. Que era un poco lo que nos pasaba con la música también. Efectivamente, nosotros escuchábamos esos sonidos que en manos de un productor te hubieran terminado haciendo algo súper limpio, acético y pop y perfecto para radio. Nos lo dabas a nosotros y lo embarrábamos. No sabíamos cómo hacer y todo, pero eso nos gustaba. Claro, libertad, ¿no? Claro. Ahora que le presionás a J. Nath, su gran frase, no había límites. No había límites. Había, o sea, aparte, podías tener una orquesta, hacer arreglos de viento, de cámara. Claro, claro. Podías, no sé, meter un arpa. Y no salíamos marcianazos. Vamos a hacer unas cosas que... Y nosotros, de hecho, hablamos varias veces de eso. Dijimos, oye, ¿y esto va a...? ¿Cómo lo vamos a tocar? No, no, no. O pensando también, oye, puta, ¿será bueno esta odada? O sea, me vacilo un montón, pero de repente es muy cachoso, muy gracioso esto, ¿no? Porque eran sonidos que, claro, este... Después se fueron curtiendo, efectivamente, cuando se grababa, cuando se producía, ¿no? O sea, Richie tuvo la idea de traer a Conso, a Constantino Álvarez, el primer disco para que grabe. Simplemente para que toquen lo mismo. Doble batería, claro. Lo mismo que habíamos hecho con la secuencia de batería. Y, puta, el sonido agarró. O trajimos a Bruno Mager para que hicieran los saxos encima de los vientos y también, claro. Y ahí empezó la fórmula de producción del primer disco. Porque además cada disco tenía, puta, reglas completamente distintas. No, pero el primer disco era, claro, era una especie de salvajada porque era un exceso de entusiasmo como le llevábamos nosotros porque grabábamos, grabábamos y ahí, al final había 700... Sí, o sea, no, la cantidad de tracks que había, era tanta... Era una edición de seis meses, creo. Era una locura porque agarramos y, por ejemplo, teníamos que agarrar y exportar 50 canales de esto a un stem estéreo para poder mezclarlo después. Y después teníamos que regresar a ese programa donde estaba y pasar de un programa a otro. No sabíamos cómo hacerlo tampoco. Yo me fui de viaje con el material ya cuando más o menos habíamos terminado el disco y empecé a editar unas cositas que me parecían que no estaban totalmente bien y me enfermé con el tema y empecé a editar todo. O sea, empecé a editar, editar, editar... Entonces el carácter del loop del primer disco también es, o sea, de esa perfección con todos esos elementos imperfectos que permitían que encima pudiéramos hacer lo que nos daba la gana con las voces. Las mezclas de las voces, mi primer disco sobre todo, fueron bien experimentales, ¿no? O sea, agarrábamos efectos y como no sabíamos qué significaba ni threshold, ni esto, ni lo otro, pues lo movíamos nomás, o sea, buscamos la geometría, ¿no? Son como cosas mágicas, es decir, gana, positiva. O sea, históricamente, así se descubrió, no sé, creo que era técnica para grabar con un solo bombo de Tim Collins o el trabajo de Joey Division, o Juclio tocaba así, que sonaba así, porque si no, no se escuchaba a él y tenía que tocar en las pernas de arriba o sea, todo tiene una explicación práctica que al comienzo, cuando uno lo recibe, le llena toda una fantasía de que, man, ¿cómo se les ocurrió esto desde el comienzo? A ver, todas las cosas son por un porqué práctico. Claro, había un respeto al accidente y al error que nos podíamos permitir nosotros que también coincidíamos que no éramos músicos académicos. Hasta la aberración de planos a la hora de producir el material estéticamente sonando, ¿no? Porque, no sé, en los bajos, creo que nunca había sido de toda la gente, ¡ah, su madre! Nosotros veníamos con idea del sound system y todo, porque la gente no lo conoce. Claro, es una música en la que el bajo en primer plano y protagónico, pero la gente está acostumbrada a que el bajo esté, pues, atrapado, ¿no? y que acompañe un poco, ¿no? Pero, sí, o sea, en verdad había un salvajismo y un desconocimiento entre una vorágine, así, por sacar, que también tiene un valor expresivo muy hasta tierno, porque te sorprende. Mucha inocencia al inicio. Mucha inocencia, pero a la vez también mucha desis, aquí en la palabra, ¿no? Claro. Y ser muy faltoso, porque finalmente es parte de la expresión. En el arte todo vale. Aparte que me imagino que es un tema de satisfacción propia. O sea, no pensaban en... Sí, nosotros decíamos que me reventó el equipo del carro, los bajos. Claro, y además, eso que se generó como una especie de precepto de la mente de ahí se escaló a otros niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, ya teníamos banda. Entonces, ¿qué podemos hacer con la banda? Lo que nos dé la gana. Entonces, con la banda empezó a meterse el hardcore, el rock, el punk, porque se podía, porque podíamos dirigir ahora una banda de unos musicazos además y conducirlos como se conducía en la secuencia, ¿no? O el tema visual también, ¿no? O sea, empezar a hacer este tema de las proyecciones que nos generó un dolor de cabeza y discusiones con todos los organizadores y todos los locales que existen en el país. No, mucha gente proyectaba en eso. Nadie. A ver si esto es bien estandarizado, pero en ese entonces éramos empezados de la escena porque pedíamos eso y la gente decía, ya, pero lo traes tú. No, es parte del radio. ¿Qué radio? Yo no tengo esa banda acá en el equipo. Nadie me pide eso, nos decían. Bueno, pero nosotros sí. Aparte que antes nos miraban como que simplemente pones tu logo y está. y no, en verdad, ahora, claro, en esos momentos había un contenido desmordante en todo aspecto, expresivo en la banda, ¿no? Desde Gonzalo, Gonzalo Monco, Gonzalo Marrino, que nos da, o sea, nosotros necesitamos la necesidad de expresar a través de la imagen, eso, teníamos un amigo, Martín Yepes, la grasa que nos decía los polos, entonces ya, no solamente te presentaba, sino que hasta te pintaba tus frases en la camiseta y personificabas en unas canciones según tu concepto hasta personal, porque no tenías ni que conversarlo con tu. Claro, claro, significaba el fastidiado para mí o paciencia para ti o falta la mitad para, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Cada uno concertalizado su propio concepto, valía la redundancia con su camiseta y nos empezábamos de todos modos, de todos modos, o sea, claro. El otro día no me acuerdo quién nos preguntó, este, oye, y ustedes se han bronqueado, no sé qué, y claro, una de las cosas que dice Richie ahora que es verdad, es que, claro, cada uno tenía, pero nunca, nunca, por lo menos yo no lo sentía así, nunca pensé, oye, ¿qué está haciendo? O sea, jamás. Era, eso creo que es una cosa que ha mantenido tanto tiempo la nave avanzando, este, que era, o sea, y siempre nos hablábamos de esto del empate, ¿no? Porque, claro, era una coincidencia, que me acuerdo que el primero o segundo ensayo de este retorno que la sensación fue bien rápida, o sea, yo lo sentí pues del primer tema y dije, a la mierda, estaba intacta, este, el momento que a mí me pareció más, más ese clave fue cuando nos equivocamos al mismo tiempo en lo mismo, entonces ya no apareció un error, dije, mierda, esta. La concha es la idea que nos equivocamos, fue a la vida, claro, pero lo hicimos bien. Sale el primer disco 2007, ¿cómo sintieron la recepción del primer disco? del primer disco, sí. Creo que ha sido la recepción más abrumadora que yo he sentido en mi vida con cualquier disco. Fue muy rápido, ¿verdad? Sí, fue una especie de amor a primera vista y besos y cachirulas. de frente a cachirulas, de frente a cachascar. La fecha nos agarró tan frío de que tenga por qué. Claro, fuimos, tocamos a Tarapoto en Tarapoto por primera vez, fue como una experiencia de génesis personal para el proyecto, de hecho, nos indujo a darnos cuenta del potencial que había en vivo para tocar esas canciones, pero el primer disco en Lima que hicimos en esa canta pimienta, no estábamos preparados ni para eso, no habíamos ni pensado cómo íbamos a dividir la taquilla, siendo nosotros todos los que cambiábamos más, o sea, veníamos de bandas en que tenía un regimiento mucho más socialista, ¿no? en el que, por caso, todo el mundo trabajaba lo mismo, pero ganábamos igual, pero acá ya era otra manera, y más hasta nos inventamos para nosotros y veo que de algunas maneras después, posteriormente lo replicaron con un modelo de negocio personal, ¿no? también, en la que hay, una cabeza que chambea 24-7 y crea también dentro de su orgoguera o de su ámbito musical, trabajo también para los músicos de otra manera y crea una máquina y crea una máquina de tocar, porque, escucha, normalmente comenzamos a tocar y no paramos, no paramos, no paramos, tocamos un montón y desde el primer día un poco esto, claro, hasta nos agarró frío, ¿no? nos agarró frío, por eso hemos ido mutando poco a poco el formato, el primer formato de la mente a los 4 o 5 meses de estar tocando un muta dentro de un baterista, hay cambios de personales y cambios también hasta de formato en sí, no de elementos muy musicales, después entra Telmo, ya un poco ya se consolida este formato a partir del 2008, no recién, pero en el proceso formativo entre el 2006 y el 2008 fue una mutación constante del asunto, o sea, encontrar una manera de tocar en vivo, ¿no? Y eso también se traduce a los discos, claro, que el primer disco en el 2007, el segundo es en el 2009 para los muertos y los vivientes que también tiene un soporte básicamente electrónico, pero ya tiene una picazón que se ve mucho más traducida en el tercer disco que es Música del 2012, que es un disco mitad consecuencias y mitad canciones sin secuencias, o sea, sin pistas, no hay canciones que las tocamos como banda, ya grabadas como banda, ¿no? Entra Juan Carlos Polo y la batería en esa época y bueno, ya estaba Telmo consolidado y fuimos una banda que con ese formato tocando, aparte del lujo, con el Chilo Henry y los teclados, ¿no? Esto, tocamos muchos años sin parar, muchos años. Y no, y además, la entrega de discos fue clave porque fue rápida, ¿no? El primer disco así, sin radio, con lo que sí es verdad, con el internet en su efervescencia. Totalmente. O sea, esa coincidencia relacionada con el YouTube también. Yo me acuerdo que me levantaba el día siguiente de un concierto de La Mente, ponía a YouTube La Mente y todo el mundo grababa. Entonces, había 600 grabaciones del concierto del día anterior y era una banda muy paja porque también nos hacía ver cosas y corregir cosas, pero pasaba que yo estaba caminando por la calle, por ejemplo, y pasaba un carro y estaba escuchando La Mente. O sea, esa banda pasaba como mierda. No había radio, o sea, no teníamos radio, pero la gente compraba su disco, lo ponía en su carro, lo escuchaba y fue una explosión que nosotros creo que inteligentemente digerimos rápidamente en una segunda producción. Corrigiendo las cosas que queríamos corregir pero haciendo un disco que ya escalaba, que además fue igual de sorpresivo que el primero, o sea, no con la misma recesión porque no había novedad ya si quieres ahí, pero sí que nos hizo dar cuenta a nosotros que había esto era una cosa de largo aliento, no era un chispazo de un disco. El segundo disco tiene unos rolones, unas canciones que valen, o sea, en verdad, en ese aspecto sí, es difícil no tocar un gran porcentaje de cada disco porque, o sea, son canciones que más ayuda del cariño que tú le puedas tener porque son como tus hijas, como elegidas de mar, son canciones que tienen mucho potencial para ser tocadas en vivo. Claro, cada disco podría ser un concierto tranquilamente porque tiene todos los elementos además para poder hacer el viaje que a nosotros nos gusta hacer en un set list de un concierto, pero claro, o sea, nos pasaban cosas como el segundo disco lo masterizó Mario Brogier que es un argentino, una leyenda en la escena argentina que además de la música que a nosotros nos gusta, o sea, ha sido un ingeniero de grabación de sumo, de varios discos de sumo, es más, hay un momento en que Luca dice para Mario y está hablando de Mario Brogier, ¿no? Entonces le mandamos el disco a él para que lo masterice y él un momento nos escribe y nos dice lo que ustedes tienen ahorita acá entre manos es una brutalidad, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros pasamos de tener bandas que grababan cada cuatro años un disco y con mucho sufrimiento a tener una banda que de repente te grababa rápido y funcionaba a nivel de tocada, Y también, no, como a diferencia de las otras bandas en las que estábamos, bueno, ahí es que ya hablo por título personal, la mente no necesitó tener compañeros de escena, o sea, no tenías que aliarte con otras bandas para hacer un cartel, entonces eso fue muy positivo también para las bandas de nuestro entorno porque esto, teníamos a la mente como caballo batalla bien descabellado y generó que muchas otras bandas a través de la mente logren objetivos puntuales y chéveres, tipo, por ejemplo, venía un sello, nos quería reeditar los discos de la mente, en esa época, cede, todos de la sede, nosotros decíamos, bacán, nos reeditas los cuatro discos de la mente, los tres discos de la mente en ese entonces, creo que habían, pero reeditas todos los otros discos de caballado, y dicho y dicho, sacaban los discos de la prensa, en ese proceso, de control, los live, todos los discos, no sé si estaban moldes en ese entonces, pero, o sea, de todos los discos, o sea, la mente servía como una especie de carta de negociación para crear una movida, ¿no? Porque captó una tensión que nosotros esto, digamos, capitalizamos también de otra manera, ¿no? Porque, no sé, o sea, en... Había un sentido de comunidad, pues, ¿no? Exacto. Ahora, era el ocaso porque esa tensión era súper diversa, o sea, tú tenías, nos llamaban para festivales en el Guaralino, ¿no? Este, y nos llamaban para conciertos de... En el Boulevard de Asia. Claro, en el Boulevard de Asia para inauguración de un local y nos llamaban de un local en Arequipa porque le decían a poner una barra acá y después nos llamaban de Huancayo para una barra... O sea, la tensión que tenía la mente era muy loco porque, claro, tenías, por ejemplo, tenías al dueño de un local que básicamente lo que quería era vender trao y fiestero y casi discoteca y la mente le funcionaba y tenías el pata que estaba trayendo a Smashing Pumpkins y la mente también le funcionaba y tenías al festival grande y al local chico no sé qué y nosotros... Nos tocó abrir muchos conciertos. No, abrimos... En una época éramos como... Parecía que tuviéramos el diálogo. Muy barato, ¿o qué? No, pero es que era... Para abrir todo. Nos pusimos de moda acá, nos pusimos de moda para abrir las bandas y eso también nos sirvió un montón. Le abrimos a tantas bandas internacionales que mucha gente nos vio en vivo y eso rompió también una barrera... Es la máxima expresión de la mente. Si sus discos son buenos, o sea, suenan decentemente pero la máxima expresión de la mente y creo que de todas las bandas en las que yo he participado es el acto en vivo. Claro, ahí es donde se manifiesta la magia real del... Pero eso es algo bien de nuestra generación. Entiendo que ahora los proyectos más bien enfatizan mucho en su producto no de sonar y después montan un espectáculo en vivo y tienen que comenzar a recuperar esas obras de escenario que no tienen naturalmente, ¿me entiendes? Sí, montan un espectáculo en vivo o sea, claro, después de estar tocando 20, 30 años es normal pero no es fácil para muchas personas. Y nosotros además teníamos el tema de hacer conciertos autoproducidos y la idea y la idea o sea, no nos gustaba por ejemplo la música que nos ponían antes y después de tocar cuando nos invitaban a tocar algún sitio que era seguido tocábamos jueves, viernes, sábado entonces decidimos empezar a hacer nuestros eventos y nosotros decidimos quién ponía música qué música se ponía quiénes toquían entonces empezamos a armar los autoproducidos y a llamarle fiesta de la mente porque no eran conciertos pues la gente iba a toñear entonces era como que el principio de muchas cosas la mente y no solamente desde cómo nace y quiénes la dirigen sino también la inteligencia que tuvimos de convocar a ciertas personas o sea, por ejemplo cuando Richie dice efectivamente que nosotros tocábamos en vivo y claro le abríamos a bandas internacionales el gran sufrimiento de las bandas nacionales cuando les pasaba eso era que sonabas como el otro te daban en vez de permitirte tocar en el escenario te daban el espacio adelante no toques nada acá no toques las luces no sé qué nosotros entrábamos con una gente que es la gente que ha ido rotando pero más o menos ha sido siempre un equipo titular que estaba Tato del Campo Mariano Márquez Andrés Basigalupo Jesús Poma unos técnicos como la mayoría de técnicos de este país que son de lujo y es de lujo a nivel internacional vienen los internacionales se quedan con la boca abierta de la chamba que tiene el manejo igual cuando sales a tocar como esta gente se come a todo el mundo afuera entonces claro venían los Molotov venían a calle 13 venían a Cypress Hill y quería atarantar a nuestros sonidistas y a nuestros sonidistas ya se lo había paseado entonces sonábamos igual que la banda internacional o cercanos entonces no había esa mala costumbre de hacer mierda a la banda local y que suene Los Rajos Chiru que parece increíble venía a la mente y tocaba a veces incluso en conciertos grandes venía la gente de ¿cómo se llama esa banda mexicana? Molotov no, no, no la otra ese que canta así todo me gustó bueno, no me acuerdo pero vino de una banda mexicana que era así como estrella que estaba tocando en el ámbito no sé qué del concierto como un festival grande a decirnos que por favor bajemos el volumen porque se estaba metiendo la bulla de la mente para allá o sea entonces hicimos un team como el que tenemos ahorita también de gente muy valiosa muy capa en lo suyo a los que también yo siento que la mente les servía o sea tal vez era la primera vez que tenían una herramienta como la mente para pelearse como se peleaban y decir oye no y nos peleamos un culo tener la oportunidad de derrotar de tener constancia tocando te hace crecer mucho pues o sea si tú tocas durante años dos o tres veces a la semana y no sé tienes ocho tocadas a mes y comienzas a agarrar así ese ritmo te vuelve como un boxeador súper entrenado o sea te ponga adelante le das como kinema el partido y vienes además de una escuela como la nuestra de autoproducción donde Carlos nosotros empezamos haciendo nuestros afiches o sea antes de la mente para nuestras bandas nuestro engrudo salir a pegarlos en bicicleta hacer la convocatoria llamar a la gente armar conseguir el local cargar los amplificadores eso lo hacíamos nosotros nadie les podía enseñar entonces nuestro trato con la gente siempre ha sido transversal entonces si íbamos por ejemplo ¿no? ahí tocaba el programa de sonido a tal hora llegamos nosotros conocíamos a todo el equipo de Citegi que iba ahí y todos eran nuestros patas habíamos su chapas sabíamos quién era entonces éramos como una familia claro entonces ¿qué pasaba? nos invitamos a comer chifas todo junto el tío Sixto nos invitaba porque además yo siento que eso lo compartíamos con los músicos de la banda con los técnicos de la banda hacia afuera con toda la escena entonces eso te da otro lugar también hace 10 años ahora no ahora sí es mucho más homogéneo pero yo siento que hace 10 años justo cuando nosotros comenzamos a entrar era mucho más jerárquica la relación entre el artista y el staff o entre el artista y su público ahora hay un encuentro con gente de las comunas de la mente que a mí me agarran o sea era chévere porque conoce sus historias o sea te haces amigo antes yo creo que el artista en sí tenía que tener yo veo es más que son muy admirados los artistas más viejos que uno o sea de la generación entonces de Mickey ahí no era la cosa tan así la cosa era mucho más había una cuarta pared que para nosotros era parte del tema que no exista aparte del tema de cómo habíamos crecido y cómo habíamos visto las cosas y cómo o sea no sé si eso pase con todos los grupos pero nosotros por lo menos en lo que corría descabellado teníamos la conciencia de que el equipo técnico era tan especial como el músico o eran músicos en otros en otras labores entonces a mí me pasaba yo llegaba a un concierto con la mente y venía la otra banda y estaba porque no habían traído sonidista a ver si el sonidista y me decía bandas como reconocidas o sea era increíble que no tuviera sonidista fijo esa es una cosa que nosotros de arranque curamos o sea este es nuestro team este es nuestro suplente este es la banca este es nuestro sonidista sí o sí y él acá manda entonces eso que nosotros armamos este después lo hemos visto que claro así funcionan quienes funcionan las grandes ligas lo que pasa es que nosotros nos movíamos en las ligas menores y chambeábamos así por una conciencia y un respeto a lo que habíamos logrado de la chamba de ellos y que nos hacía sonar así que la gente se acercara y decir que bestia como son nuestros técnicos o sea en el equipo técnico con el que lo fuimos a tocar es como ahorita o sea la banda tú estás haciendo la entrevista y todo porque tienes un gran soporte técnico la banda hace lo mismo hay como 14 personas acá como esas señoritas van a pasar después en verdad o sea tú sales tú eres el cacharro del proyecto estás ahí performando en ese momento pero hay gente que llegó mucho más temprano que tú para hacer trabajo casi tan importante o elemental nosotros agarrábamos al final de los conciertos y nos había NASA versus mente te acuerdas era el tema de cierre que lo usábamos ya no tocábamos la canción sino que era un otro musical donde lo que hacíamos era saludar primero presentar a los músicos y saludar a cada uno de los técnicos que estaba ahí con nosotros al punto que alguna vez alguien se ha olvidado de un hombre y era heavy porque la persona de otra persona se entendía pero cuando tienes un montón de hermanos te olvidas de algún nombre la persona que mencionas es muy muy paja porque he visto cosas de Tato de Andrés que publican pero de ustedes se nota que hay mucho cariño que hay mucho mucho respeto después de tantos años estar viajando estar compartiendo y tantas cosas que vives hemos estado en momentos muy felices juntos y en momentos muy al mango juntos también eso te solidifica los vínculos completamente al punto que sí efectivamente la mente tiene una característica de tener es una banda que le tiene mucho cariño a la gente que la ha conformado y hay gente que ha pasado levemente o sea porque sonidistas hemos tenido muchos y todos son parte de la familia o sea hemos trabajado con Juan José Nazar ahora estamos con Brian pero con Tato hemos trabajado tantos años hasta con el gran Claudio Orlandini me lo encuentro siempre y me dice oh cuando una paridad con la mente o sea como si fuera una paridad de años sí nosotros nos atocábamos y al día siguiente nos íbamos todos juntos a comer o sea ahora también yo lo veo ahora y digo que el nivel de empatía y de amistad que había era era una o sea ha sido una una gran suerte poder haber construido algo que más allá de lo artístico haya funcionado a nivel económico empresarial y al mismo tiempo a nivel emocional amical y nos haya permitido crecer con toda esa gente con la que uno estaba ansioso de viajar de tocar de salir de estar porque yo lo he visto después no me ha tocado pasarlo pero sí lo he visto después y lo veo bastante gente que en realidad está por ahí por el bolo entonces y nosotros yo creo que no sé si ha sido un tema de nosotros o si hemos tenido mucha suerte pero es lo que nos ha pasado incluso el que venía como me acuerdo del caso de Juan Carlos o sea la rata la ratita que es uno del baterista de la mente Carlos Polo está triunfando en Nueva York él llega con una cultura chivera de haber tocado varios proyectos pero no haber se amarrado con ninguno y bueno a punta de cariño se volvió un hueón es que es más además llegó porque además iba a estudiar jazz y ya es un buen ejemplo porque claro llega como una especie de chivero por reemplazo y después se fraterniza con nosotros claro queda ya un poco agarra polo fijo con la mente y después cumple su sueño personal que es sacar su disco como deciste y después jugársela como músico y irse a la serie que era jazz y vivir en Brooklyn o en Nueva York y vivir tu vida claro ganar 30 dólares a la semana y ser feliz y él está en esa pero pero o sea se volvió parte de porque es por eso digo algo había con algo hay porque de hecho ahora que tenemos la familia ha cambiado pues a unos miembros y te das cuenta el toque o sea es un grupo humano Richie decía el otro día no nos pertenece a la mente la mente es algo que nos llama y nos convoca y se va armando también y una vez que te toca es como la cosa de esta película te transforma como la mafia y como como hacían porque a ver esto les demandaba mucho tiempo como balancearon las cosas con sus otros proyectos eso me gustaría decir algo cuando estábamos conversando al comienzo que que Boina dijo eso acertado en relación al espacio físico de tener y disponer del estudio de Escabellado teníamos el tiempo que ahora es complicado pero en ese entonces teníamos el tiempo para darnos turnos casi diarios de 4 o 5 horas que nosotros explicamos a veces en nuestras casas como horas en el estudio de trabajo que comenzaron siendo como un hueveo y se transformaron en eso se transformaron en 4 o 5 horas diarias de trabajo en el estudio de Escabellado o produciendo o haciendo o creando y aparte teníamos dos días que recuerdo que eran los martes de jueves de turnos compositivos que lujo de pronto yo dije esta vida es lo que yo he querido toda la vida y en la mañana corriamos tala para sacar físico no pero mira cuántos años teníamos cuando empieza la vida 27 ya pues no éramos tampoco tan chivones exacto veníamos de por lo menos 10 años de chambear en una huevada que en nuestras casas la gente decía ¿cuándo se ven? ¿a qué hora trabajas? claro todo el día toca y encima se gasta la plata que ganamos acá y se compra un amplificador tan loco y de repente empezamos a hacer algo que la gente ya tenía que respetarlo porque además era una va que efectivamente taparaba la olla no solamente de nuestras casas y de las casas de toda la comunidad que trabajaba con nosotros pero aparte que daba la hora pues o sea la gente me pensaba oye quiero presentarte un pata que me encanta la media o sea nos empezaba a llamar nos llamaban todas las agencias de publicidad para que tocáramos en todos sus eventos privados nos oficiábamos marca surfers no solo surfers nos ofició Vans nos ofició DC nos ofició Adidas nos ofició Reebok Adidas ¿por qué está la historia de Adidas? la Adidas fue increíble ese me dice oye creo que algo ha pasado le digo ¿por qué? porque yo fui a la tienda que me dijeron y estaba justo el gerente no sé qué y algo que he estado comentando porque bueno yo estaba con mis tabas Nike y era una tienda de Adidas se fijaron oye no tienen unas parecidas estas pero bueno pasaron no pasaba esa vaga y era muy gracioso porque este claro o sea olvídate es una historia de éxito sin el final trágico pero del tipo Cholo Sutil de repente estábamos jugando al Barcelona bueno por lo menos así lo hemos olvidado nosotros porque veníamos como de otros panoramas con los otros proyectos pero todo esto se abrió como un trabajo se abre como una especie de aparato laboral como dice Boina colectivo generando trabajo para mucha gente con mucha constancia un buen bolito el bolo mental y la gente se ha enrolado en eso van 17 años desde 2007 es más más claro 17 casi casi 20 y sin parar o sea hemos tocado hemos parado de tocar ahora en la pandemia y de hecho que estamos volviendo casi 4 años después o sea no hemos tocado hemos tocado un concierto en el 20 ¿no? que fue ese que apenas se hizo la pandemia el 21 no hemos tocado el 22 no hemos tocado y ahora estamos 23 estamos tocando el fin de año son casi 4 años el 20 20 tocamos en el dragón lo que pasa es que justo en el 20 20 viaja Jaén y habíamos consolidado un formato muy bonito con Jaén que fueron los últimos 5 años de la mente ¿no? desde el millonario del alma hasta el 2020 debieron unos temas administrativos que de hecho también nos pasó una factura a nivel esto de un poco de ralentear el proyecto y vacado porque fue una experiencia que finalmente tú miras detrás y todo ha sido enriquecedor o sea tener la experiencia de trabajar con grandes productores musicales o managers de esa época que trabajaban con muchas bandas uno aprende mucho ¿no? pero sí o sea como comentábamos el otro día la mente creo que tuvo un manager a partir del año 13 una cosa así porque nosotros éramos muy no soltábamos tampoco y éramos un animal hostil que la gente quería porque la veía de lejos y ahí qué bonito este tigre cuando estabas en su sala se pasaban de vueltas pero o sea eso es lo que es ¿no? o sea es parte eso es otra cosa que a mí me gusta muchísimo del proyecto que siento que es así son sus letras así es su música así es su show así son ellos pues ¿qué vas a hacer? o sea no hay manera de darle vuelta a eso y nosotros nunca entramos en ese aprendizaje que en teoría la gente llamaba el otro paso o sea el formalizarse trabajar con una agencia porque más veíamos el tipo de decisiones que se tomaban y contradecía un montón de las cosas que nosotros hacíamos nosotros éramos una banda que venían a decirnos que había que hacer eso por encantada porque la gente que estaba haciendo movida de su terreno íbamos y tocábamos gratis o sea hacíamos esos esfuerzos como también hacíamos de repente el esfuerzo de hacer una matiné para que los chivolos entren gratis a un concierto que ya veíamos cómo nos lo financiábamos entonces no eran decisiones empresariales definitivamente o sea eran incluso se contradicían con el concepto de una empresa pero eran decisiones que podíamos manejar porque nosotros éramos los y éramos no sé éramos como que consecuentes hemos perdido muchas oportunidades y dinero también esto sí claro el tema con la Dike que recién nos hicimos socios después pero o cosas de eso como el aparato el aparato de producción que creó la mente al desarrollar sus marcas un poco volviendo al tema anterior era fascinante por ejemplo tener esa marca de la fiesta de la hermandad porque aparte de la fiesta de la mente que tocábamos solos con DJs hacíamos la fiesta de la hermandad entonces hacíamos una curadoría con cinco bandas aparte de nosotros según nuestro criterio y un concepto que queríamos brindar y si no teníamos la otra marca que era la máquina de la mente que fue una maravilla también acercarnos a los chivolos y acercarnos como dice Goina también o sea hasta con los chivolos sinceros o sea no fuimos ni cambiamos letras ni nos guardamos las lisuras y los chivolos nos aceptaban así era un momento mágico y ahora claro son unos manganzó y yo recuerdo ahora el otro me había encontrado con uno de 14 años que es mucho más grande que yo y me decía oh yo he crecido en las matineras de la mente y etc y esas cosas o sea esa posibilidad de tener esa música versátil que entre a los niños y que pueda ser disfrutada por ellos y que aparte les creen una catarsis a su manera en su edad completamente saludable no hay que ir como hola yola tampoco a cantarles esto del telefonito nosotros y Queen el otro día estaba leyendo esa banda que decía Queen es una de las bandas más transversales y Bob Marley pero hablaban de rock y decían Queen es una de las bandas más transversales generacionalmente hablando o sea una persona mayor que nunca escuchó a Queen escucha y como tiene huevas orquestadas le gusta un chivolo se pega al toque la mente era el Queen peruano avanzando un poco en los años por lo que ustedes cuentan no es que la mente se separa o simplemente juega a tocar un tiempo como lo sintieron lo que pasa es que por un lado llegamos a un momento como Javi contextualizando el 360 hubo una serie de decisiones medias erróneas que nos nos las bajonearon y de pronto también entramos en rollos personales que crearon una distancia y digamos una una un refugio ¿no? y que cada uno vaya a hacer sus propias cosas hemos sido hasta padres durante estos procesos pero también había un poco un cansancio y lo resume muy bien eso Shakira en su última canción que dice no fue culpa tuya fue culpa de la monotonía yo creo que nosotros lo que nos pasó fue que no entendimos a este animal y lo que quería en ese momento vamos a la mente que no era lo que le estábamos o sea lo estábamos obligando a hacer cosas siento yo antes de pandemia que son crisis que vienen o sea gente mayor de otras bandas decían bueno esos son los 10 años ¿cuántos años? eso pasa en los 10 años y habíamos pasado esos 10 años pero igual era como este momento final antes de pandemia fue eso fue como este no entender que efectivamente el animal quería descansar respirar o algún tipo de aire nuevo que no se lo supimos dar llega la pandemia que es un evento crucial o sea tengas la interpretación que tengas de lo que pasó fue algo que pasó y que y que nos encerró y que nos alejó y que cada uno empezó a a vivir y a sobrevivir a su manera en un momento en el que no se decidía dejar de tocar se dejó de tocar simplemente porque no había otra posibilidad hasta pensábamos no sé si en tu caso te pasó pero yo en mi caso pensé que tal vez no íbamos a sobrevivir a tocar así será así será o sea veía a mi hijo que empezó la pandemia con 9 años o 8 años con mascarilla y dije a la mierda esto va a vivir hasta los 60 con mascarilla y yo creo que ahí yo por lo menos que siempre he sido como más dramático de repente yo si dije no ya fue todo yo tenía más un rollo personal de cansancio con respecto al circuito a la escena en fin varias cosas y a mi a mi rol como músico y como lo que estábamos haciendo entonces para mi fue como dice Richie coger mi refugio que era mi proyecto solista y y y que lo demás descanse y Richie me dijo una cosa que después me ha resondado mucho me dijo ya pero es su etapa eso va a pasar y efectivamente o sea fue como conversar después de porque hemos ido de hecho en contacto con la distancia igual no era lo mismo nosotros parábamos todo el día de arriba para abajo y de repente un día fue oye hay que juntarnos para ver este tema administrativo hay que firmar una huevada que no sé qué y oye vamos a tocar pues ya o sea a mi me extrañó incluso que antes de terminar el primer café ya estábamos hablando de eso pero lo que más me extrañó a mi fue el primer ensayo porque yo pensé dije en algún momento esto va a tener que tener algo de no sé de desazón de incomodidad de no porque estamos oxidados eso fue el segundo ensayo el primero fue increíble el primero es increíble el segundo es una mierda el tercer es más o menos y mejor es que toques el cuarto el cuarto ya sea tocada pero si me pasó eso o sea yo o sea yo volteé a ver estábamos cantando y fastidiado y volteo y lo veo a Richie y sentí tan natural y tan y no es ni siquiera ahí estaba porque era una rememoranza ahí está acá está entonces ustedes deciden hacer los shows que van a hacer ahora a consecuencia de que vieron que la cosa funcionaba o comenzaron a ensayar porque les propusieron volver no pues nosotros tenemos esa conversación en la que decidimos retomar el proyecto y ahí hubo que un poco rearmar todo todo el aparato y todo el aparato volver a armarlo pero o sea yo también vine con la propuesta vine ya con una cosa física o sea una propuesta digamos puntual que hubo una productora que nos ofreció comprarnos tres conciertos y apagarnos un bien ¿no? entonces eso también es un argumento porque sinceramente en mi caso desde el 20 el 21 y el 22 han sido años tétricos económicamente entrados o sea nosotros hemos trabajado en esto hasta el 20 y pagando nuestras cuentas y nuestros exceles económicos con esto ¿no? claro había tres años de para en los que claro o sea había que retomar ¿no? o sea había que retomar y había esta propuesta puntual que al final ha iniciado solamente uno de los tres esos conciertos pero ha generado que nosotros nos volvamos a agrupar volvamos a crearle fueguito mental digamos y las fechas han ido cayendo solas tanto así que lo autogenerado es mucho más bonito porque son conceptualizadas por uno mismo estás regresando como quieres y esto puedes hacer lo que tú quieres también de una manera mucho más libre no estás dentro de un festival digamos junto a 14 bandas ni con vendas del extranjero en las que tú vas a volver pero puta claro todo el mundo va a querer ver a los estelares internacionales ¿no? este retorno creo que también se ha dado como que de poquito en poquito nos ha ido acomodando de la mejor manera ¿no? y por cosas que se supone han sido fortuitamente negativas que han creado cosas positivas ¿no? como es crear nuevamente el aparato autoproducir ¿verdad? vender unas cuantas fechas y ahora esto como te comentaba antes son cinco fechas de calentamiento para recontrarreventar el verano ¿no? claro y además es lo caso porque el 2020 para todos los músicos fue tremendo porque además era darse cuenta que estábamos en una industria que no tenía pues este ningún tipo de armazón todo era de goma todo se caía este el 2021 hay un un falso retorno ¿no? o sea la gente se manda pero las cosas se apagan o sea y de ahí tienes el 2022 que claro las cosas empiezan a retomar y ahí es donde de repente nosotros más o tuvimos o regresamos a conversar sobre el tema y todo pero yo siento que este la mente es el lo que es hacer armar un show de la mente tampoco es una cosa que tú puedas agarrar y decir ah nos hacemos un acústico este tierra del día para la gente porque queremos mantener la magia o sea exige ciertos parámetros de producción que de hecho por ejemplo nosotros también antes incluso de decir hoy vamos a darnos una para este no nos permitía hacer estos streaming y estas cosas que otras bandas manejaban hicimos un par de cosas y no nos gustaron porque no eran ajenas a la vida no y aparte ya estábamos con la pila baja ahí estábamos con la pila baja yo siento que estábamos con la pila baja es más el otro día recapacitando un poco hasta performáticamente porque no sé coincidimos el otro día que esa canción que sacamos justo en esa época agónica de falta la mitad no es una canción que tenga digamos el nivel de canción de las canciones potentes de la mente o sea ahí ya también comienza a oler un poco a que pucha los muchachos que se vayan a descansar un rato la vuelvan en un rato de hecho yo también con lo que decía el otro día a mí también me quedaba un poco hasta larga la espera y de hecho que yo estaba insistiendo y tratando de generar el regreso y como dije el otro día también en verdad nunca sospeché que no se iba a dar o sea siempre sabía que que se iba a dar y ha sido monstruo era como ahora me he sentido como una película no tocando puertas pum pum de boina vamos ya vamos de telmo por ser ta pum pum y hemos acudido al equipo de la época de oro del 2012 a Anaísa pum vamos y todos somos como vuelvo Mariano ¿no? de hecho pues hay algunos ausentes ocasionales pero hay unos unos reemplazos que humanamente han entrado no solamente a colmar las expectativas sino con mucha humanidad mental ¿me entiendes? o sea que ese es el verdadero casting no tienes que ser el gran músico cosa que si lo somos en estos dos casos sino que tienes que tener una personalidad empativa y saber leer el proyecto y sentirte cómodo con nosotros que tal vez hay gente que no no se siente cómodo dentro de nuestro núcleo ¿no? porque no sé podemos ser un poco muy de arriba para abajo muy intenso si pues ¿no? claro hay gente que es más tranquila de hecho yo también soy una persona intensa de hecho en algún momento puedo llegar a haber acolmado también la presencia de mi compañero no jamás yo lo reconozco en verdad no si todos somos o sea pero eso eso es la mente por algo se juntan pues como diría mi abuela eso es y ahora ¿cómo sienten todo tantos años después? o sea ¿cómo sienten las canciones? ¿cómo sienten? en verdad ese escaneo de sensación va a ser en la cancha en los shows claro los ensayos prometen mucho y también me dicen que o sea me enseñan a que claro hay que meterle manjas hay que meterle la mente está ahí y la mente está yo creo que que se puede llegar con el formato que hay ahorita y como estamos trabajando a alcanzar no solamente los mejores momentos picos performáticos de la mente sino poder hacer también libremente lo que nos provoca hacer hoy día y utilizar la mente como una herramienta constante de expresión ¿no? o sea quién sabe ya tenemos unas canciones grabadas digamos de las cuales hemos seleccionado una para editar en los próximos meses ¿no? para publicar digamos pero no sé a mí me provoca por ahí que nos provoquen en verano hacernos unos temitas nuevos ese tipo de cosas y comenzar a generar un aparato más articulado en ese aspecto también porque la mente nos da esa oportunidad o sea no es una nueva mente es la mente de siempre pero de hoy además es bien loco porque esa distancia de estos años o sea yo sí tenía un poco el del 2019 ¿no? o sea la cercanía de algunos discos y la lejanía de otros por el tiempo o sea las canciones del primer disco yo podía decir o sea las del segundo disco ahora no o sea yo siento que no sé el veterinauta y concha acústica ¿no? o la palabra del ciego y radio funeral o sea canciones que son que tienen entre sí claro más de 10 años o sea la siento igual de cerca y eso sí es algo que creo que ha pasado porque hemos descansado el oído un tiempo entonces a las abrazas con todo el cariño del mundo a todas y es increíble porque eso de alguna manera también era parte de un desgaste que teníamos al final le habíamos dado a una una veintena de canciones que habían conformado los últimos set leads de los últimos años porque entras en una vorágine de tocar todos los procesos que se vuelven monótonos o sea siempre tienen esa tendencia y aparte que por practicidad y por y además te lo dicen los productores te lo dicen la gente que trabaja y que te maneja te dice vamos o sea no puedes andar cambiando los set leads porque la gente no se acuerda de lo que va a ser es un show teatral prácticamente ¿no? entonces repetirlo toda la temporada y nosotros ahora hemos dicho no está y eso que nos ha costado hemos agarrado veintidós temas o veintitrés veintidós o veintitrés temas para tocar que de hecho la gente los músicos decían sí y eso queremos que sea más porque miramos y decimos faltan faltan o sea acá faltan canciones pero bueno ya parece hay tiempo de sobra en el futuro cercano y el lejano también ¿no? o sea tenemos muchas canciones hechas y por hacer a mí me parece muy paja que yo conozco he conversado con personas que los han conocido ustedes cuando ya no tocaban entonces ahorita recién los van a conocer es un público nuevo eso es bonito porque eso nos pasó también con el disco Millonarios del Alma sentimos que en ese disco que fue en el 2015 hubo un recambio generacional en nuestro público ¿no? entonces esto por ejemplo se generó una nueva comuna para ese disco que es la que es una comuna muy muy activa fue una comuna muy muy activa no sé en qué estarán ahora los muchachos porque la gente crece también y cambia o sea tú eres parte de una comuna a cierta edad de tu vida después esto no sé es una foto de tu vida ese momento de hacer un click con un proyecto que tanto que te sientas representado por él que para nosotros es sumamente emocionante o sea que la gente se sienta representado así por nuestras canciones por nuestro proyecto o sea en verdad eso es una retroalimentación increíble pero yo sentí en el 2015 un recambio generacional y ahora hay mucha gente también que me dice eso yo nunca los he visto en vivo o gente como dice Pechiquén yo los he visto cuando un chivolo porque iba a las matines y ahora pueden entrar a los locales para hacer mayores ediciones claro y esa distancia también hace que por lo menos lo que yo veo por la gente que me dice ya me compré mi entrada no sé qué de todas las edades ese reencuentro este de 27 y 28 en el sargento por lo menos que es el el concierto amplio nuestro los conciertos amplios nuestros va a parecer un censo la va a aparecer yo o sea alucino que ese tipo de retorno lo que hace es jalar gente que nos descubrió en el 2007 y gente que nunca nos ha visto en vivo claro entonces ahí nomás tiene gente de 40 45 hasta gente de 20 18 años entonces eso también es paja si más bien ahora hay que hacer unas grandes matines porque ahora también la chica la que la mente carajo los que fueron a las matines ahora van a llevar a sus hijos a las matines así va a ser y nosotros vamos a salir en bastón entonces hay mente todavía salimos bien stone pero ahora vamos a salir en bastón hay mente para rato bueno por lo pronto una temporadita o sea tampoco hay que aventurarnos como dijimos la vez pasada eso es una reunión a ver que pasa o sea de hecho hay una temporada pactada que son 5 años este concierto tenemos 27 28 y 31 de octubre ahí tenemos el 25 de noviembre en arena 1 con The Hype Metric y ahí tenemos cerrando el año el 23 de diciembre en un concierto en el teatro Leguía y eso es cerrando el 23 y estamos ya digamos confeccionando el verano 2024 y eso en principio vamos a ver qué pasa estamos también con la idea de sacar una canción nueva o sea nueva que ya tiene varios años de grabada y todo que se llama Patrimonio que es esta camada de canciones que nunca fue publicada producidas por Manuel Garrido Leca y es una canción digamos que dentro del colectivo de esas canciones sentimos con Boina que es la que más representa el proyecto actualmente o sea es la la que más nos representa ahorita y esto y eso esos son un poco los planes iniciadores de ir soltando porque ya nos han preguntado un par de veces eso yo siento que ha pasado un huevo que todavía no hemos ni tocado pero es paja también porque ha pasado un huevo este último mes ha sido de grandes felicidades de grandes resoluciones de grandes yo siento también sanaciones en todo aspecto es un viaje esta huevada la música es la mejor nave para hacerlo y yo creo que todo esto que ha pasado ahorita vale un montón y todavía no hemos tocado exacto acá tres días vamos a estar en el escenario nosotros podríamos ir no porque todavía no paga yo hoy más paga recién después de tocar pero a mí a mí me emociona muchísimo eso yo estoy ahorita así y todavía no hemos tocado entonces claro es una responsabilidad también de hecho también dices como vamos a afrontar este monstruo que era la mente en vivo y todo pero yo estoy contento con todo lo que está pasando hasta ahorita y todavía no hemos tocado repito o sea por eso no la podemos cagar bueno ya para el viernes y el sábado ya no hay entradas todo está todo voló todo voló pero para el 31 de octubre en festiva aún quedan unas cuantas en favor asegúrenselas va a haber este hay invitados muy chéveres bueno no invitados comparten con los con los con los con los que son dos bandas este si bien nosotros somos un poco mayores son bandas con las que hemos tocado bastante antes y hemos crecido hemos sido parte de la misma escena de hecho Olaya al llegar a ser los Olaya eran los jugos los jugos claro que los grabamos los jugos y después bueno los Philips ese proceso formativo de los Philips ahí los Olaya pero los conocemos mucho desde esa época y lo paja de este concierto es que son shows extendidos nosotros vamos a tocar un buen set list y la gente nos pedía mucho un espacio grande y un concierto un poco más más abierto que el Sargento que si bien es un local grande igual se vendió las entradas se vendieron en horas en horas la primera fecha y la segunda también entonces era como ya pues vamos a buscar este sitio que es en festiva que es un sitio abierto este además tenemos entendido que al parecer todo este tema de la restricción horaria por esta emergencia ya no va más y se la van a bajar el 30 bueno nada gente podríamos saber creo que unas 3 horas más para ya la batería no aguanta así que muchas gracias Richie Nico esperamos de ver a conversar dentro de poco vienen vienen cosas nuevas para ustedes y ojalá que podamos también compartir un poco de eso caiganse pues alguna de las fechitas vamos a dejar de todas maneras y ustedes también bueno ojalá que esto salga antes y nos vemos muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias al local que nos ha acogido a Tierra Valdía a Tierra Valdía un lugar muy chévere y ya conversamos para ver si venimos más seguido por acá gracias gente muchas gracias nos vemos muchachers nos vemos ¡Gracias!